Y ahí que pasa gente, bienvenidos un día más a mi canal Y primero que nada, disculpas a la región Y a todos los de la región de Kershaw Pero ya dije que si no salía información Me pasaría por allí Pero mira, casualmente Nos han dado información de un nuevo evento Así que obviamente tengo que hablar de ello Pero primero que nada Voy a ofrecer Voy a ofrecer Es que estoy leyendo aquí lo de ofrece y me ha salido la palabra Voy a empezar por los saludos Merle Dixon Ofrece llaves a la facción de Napalm Para que vayan a la región Banks A luchar contra X Legión Y Capi El líder de Napalm Se lo está pensando Ahí queda dicho esto Saludos para el rey de Asturias Que dice que no le saludé en el anterior vídeo Bueno, pues saludos para el rey de Asturias Saludos para La facción Itz Valhalla Saludos para José Gómez Y saludos para Chapines Que me han pedido una vez más saludos Y yo, por supuesto, se los mando Bien Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Este evento Que ya nos pone ahí que es Premium Bueno Veremos a ver qué tal Mirabel Myhem Bueno, no entiendo eso Muy bien Nuestro último evento Premium Te recompensará por cualquier moneda gastada Y te recompensará con Hasta dos Mirabel mitigas de oro Por completar su desafiante hoja de ruta Así es como empieza No voy a leerlo de más arriba Porque es tontería Fechas del evento 6 de julio Ay, de verdad Es que me entra el toque Me entra el toque cuando veo estos fallitos ¿Me puede explicar alguien cómo puede empezar el 6 de julio Y acabar el 21 de junio? Nada Errores Seguramente empieza hoy Hoy haya empezado No lo sé, hace un momento que no Hace ya un rato que no entro al juego Empieza hoy, 6 de junio Quiero creer Y finaliza el día 21 de junio Vale Vamos a ver El resumen del evento Mythic Mirabel es un evento Premium Que comienza este lunes Con una Ahora dice el lunes Madre mía Con una misión de evento Que rastreará cada moneda que gastes En The Walking Dead Durante la duración del evento Vale Rastreará cada moneda que gastes Eso significa Que puedes gastar cualquier tipo de No, cualquier tipo no Puedes gastar moneda en cualquier tipo de ofertas Tanto de bolsas De cajas de entrenadores De suministros militares Eh... Como era la palabra Reiniciando Eh... Ay, que no me sale Reiniciando o actualizando Ya sabéis, las cajitas estas de abajo Que si tú quieres un... Que te salga Sandy Y nunca te sale Sandy Eh... Lo de suministro Ya me entendéis Eh... Vale Eh... Sin embargo Su primer objetivo Debería ser alcanzar El quinto hito Vale A 2400 monedas Que le otorgará La llave azul Madre mía Ya empezamos Si es que lo pone ahí Que es Premium Que es para los Visa La llave azul desbloqueará La hoja de ruta De Mirabel Mayhem La hoja de ruta Costará De 9 actos Madre mía De 6 etapas cada uno Y te recompensará Con collares de agua marina Y piedras de agua marina Respectivamente Pues muy bien La hoja de ruta De Mirabel Mayhem Su propio desafío Ya que deberá incluir A un luchador específico En su equipo Según el acto Que esté intentando Encima Nota No es necesario Completar los actos en orden Solo faltaba A ver que nos pide Para el acto 1 Requieres un equipo De grado 3 mínimo Con Sandy Bien No lo puedo hacer Porque no tengo Sandy El acto 2 requiere Equipo mínimo Requiere equipo De grado 4 mínimo Con Sandy Que no la tengo El acto 3 lo mismo Pero ya con grado 5 O sea que Sandy También debería tener El grado 5 Todos tienen que tener Grado 5 Entiendo El acto 4 Requiere a Erika En grado 3 Esa la puedo hacer El acto 5 Requiere a Erika En grado 4 Lo puedo hacer Y Erika en grado 5 El acto 6 Que también puedo hacerla Muy bien El acto 7 El acto 8 Y el acto 9 Necesitas a Gator En un equipo Que tengan mínimo Todos grado 3 En otro Que tengan mínimo Todos grado 4 Y en otro Que tengan mínimo Grado 5 Tampoco tengo a Gator Vaya mierda Viento me espera A continuación A continuación Podrán canjear Sus aguamarinas Por varias recompensas Los collares de aguamarina Se pueden canjear Por mirabel mítica de oro O por tokens Fichas de reclutamiento De míticos de oro Eso está bien Las piedras de aguamarina Se pueden canjear Por plata elegida Entiendo que se refiere Vale Si Plata elegida Se refiere a Personaje mítico de plata Pero que tú eliges Que persona que quieres Si quieres Que sea amarillo O azul Y cuáles De ellos quieres Plata aleatoria Que te da uno al azar Sin saber cuál puede ser O fichas de reclutamiento mítico Muy bien Evento de misión El evento de la misión Hará un seguimiento De cada moneda Que gastes en el juego Y te permitirá avanzar A través de hitos Para reclamar Recompensas Vamos a ver Que recompensas son Por gastarte 160 monedas de oro Te dará Tres energías mundiales Tres recargas O sea Tres bidones Por usar 400 Cinco recargas De energía mundial Muy bien Por usar 800 Dos fichas De plata Al azar Vale Por usar 1600 monedas Cuatro cuadros De elección Mítico B No me preguntéis Qué es eso No sé a qué se refiere Por usar las 2400 Te dan la dichosa Llave azul Por usar 4000 monedas Te darán Dos cuadros De elección Mítico A Tampoco sé lo que es Usar 6000 monedas Te darán Tres fichas de plata A elegir A elegir el personaje De plata Usar 8000 monedas Te darán 10 No Te darán 100 Medallas de acero Muy bien Ah mira Aquí nos dice Lo de las cajas Estas Lo de las cajas Entiendo que serán Los cuadros Pone mítico B Mítico A Sí Esto es a lo que se refiere Con cuadros Caja A De elección de equipo mítico Elección de sonrisa Muy bien De sonrisa Un mecherito de estos Y un traje guille Caja de elección del equipo B Elección de sonrisa También porque es una carita Un chaleco antibalas Un guante táctico Un telescopio de detección Y una funda de pierna Pues muy bien Tonterías Hoja de ruta de Mirabel Mayhem La hoja de ruta de Mirabel Mayhem Requirirá la llave azul Que se desbloquea con Una vez gastes las 2400 monedas de oro Bien También deberás incluir En tu equipo Al luchador requerido Que puede ser Sandy Mítica de oro Erika Mítico de oro O Keitor Mítico de oro Según el acto Aquí están todos los detalles Bueno y aquí ya nos ponen los detalles En el acto 1 Por terminarlo todo Te dan un collar de agua marina Vale Por pasarte el primer nivel Que recordemos necesitas Al equipo mínimo en grado 3 Vale Incluida Sandy Te enfrentas a caminantes Es una ronda Gastas energía de Energía mundial Pero ¿Cuántas? 3 Vale Y por pasártelo Te da 100 piedras de agua marina La etapa 2 También vale Todo el acto 1 Es con el equipo Los 5 personajes mínimo Tienen que estar en grado 3 Incluida Sandy Las 3 primeras etapas Las 4 primeras etapas Mejor dicho Te enfrentas a caminantes Todas tienen de energía 3 costes De energía mundial En el acto 1 Te dan 100 piedras de agua marina La segunda 125 La tercera 150 La segunda 200 En el acto 5 En la etapa 5 Y en la etapa 6 Te enfrentas a humanos Será una ronda solo También cuesta 3 de energía Y en el acto 5 Te dan 250 piedras de agua marina Y en el acto 6 300 de piedra de agua marina Vale En el acto 2 Ya te pide a Sandy En grado 4 Todo grado 4 Es más de lo mismo La única diferencia Es que Cuesta 5 energías mundiales Y te dan Un poquito más De piedras de agua marina Y al terminarlo Te dan En vez de un collar Te dan 2 Collares de agua marina Vale En el acto 3 Es exactamente Todo lo mismo Pero tienes que tener Todos los compañeros Del equipo En grado 5 Incluida Sandy Vale En vez de 5 energías En este caso Son 8 energías Por etapa Recordemos que Solo es una ronda Y también te dan Más Un poquito más Te sube Las piedras de agua marina Y en vez de 2 collares En este caso Te dan 3 En el acto 4 Ya pasamos con Erika Este si que lo voy a poder hacer Bien Es más de lo mismo Es lo mismo Que el acto 1 Con Sandy Vale Nuevamente Te dan 100 125 150 200 150 300 Y un collar de agua marina Todo cuesta 3 energías mundiales En la otra etapa Todos los personajes Mínimo Tienen que estar En grado 4 Incluida Erika Son 5 energías mundiales Por etapa Y te dan Un poquito más De todo En el acto 6 Todos tienen que estar En grado 5 Incluida Erika Todo vale 8 energía mundial Y te vuelven a dar Un poquito más Lo que no nos dicen Es la dificultad Ojito aquí Que a lo mejor Es un poquito elevada Dado que Es con energía mundial O sea que puede rebotar O sea que puede rebotar Perfectamente Porque Energía mundial A día de hoy Creo que tiene cualquiera A menos que hayas Empezado a jugar Claro En el acto 7 Ya es con Gator Más de lo mismo En el acto 8 Es con Gator Todos tienen que estar A grado 4 Y en el acto 9 Todos al grado 5 Incluido Gator 8 de energía mundial Cada etapa Y te dan Un poquito más De todo Muy bien Ahora vamos a ver Que es Lo que nos van a dar Por collares Y por piedras de agua marina A ver Mercado Gris Aquí puede cambiar Sus collares de agua marina Y piedras de agua marina Por recompensas útiles Muy bien Una mina vel mítica de oro Y hay 2 ¿Vale? Necesitas 9 collares de agua marina 9 collares de agua marina 9 collares Yo puedo hacer 3 actos Que son El acto El acto 5 El acto 6 Y el acto 4 En total Collares de agua marina 1, 2, 3 4, 5 y 6 Eso quiere decir Que me quedo sin Sí Me quedo sin sacar a Mirabel Muy bien Aunque sí que puedo sacar 6 veces 1250 fichas De reclutamiento Mítico de oro 6 6, 6, 6 Voy a hacer aquí 1250 Por 6 6 por 1 6 6 por 1 Espera que tengo la manía De hacer las multiplicaciones Al revés Joder 6 por 0 es 0 6 por 5 30 Llevo 3 6 por 2 12 13, 14 15 Me llevo 1 6 por 1 6 y 1 7 7500 fichas De reclutamiento mítico de oro Es decir De personajes míticos Donde salen míticos de oro asegurados 7500 Bueno Me conviene Sacrifico la Mirabel Que me importa bastante poco Y pruebo a ver si tengo la bendita suerte Por fin de que me salga Ezequiel Me parece bien No está mal A ver Por las piedras de agua marina Por 1000 piedras de agua marina Me darán una opción de plata Y hay 10 Por 750 piedras de agua marina Me pueden dar una plata aleatoria Hay 15 Y por 125 piedras de agua marina Me pueden dar 1250 fichas De reclutamiento mítico Y hay 50 Bueno No está mal No está mal la verdad Es un evento premium Pero claro Todo esto Todo esto que os acabo de hablar Solo lo vais a poder hacer Vale Estas etapas solo se pueden hacer En el momento que vosotros Os gastéis 2400 monedas Da igual si os las gastáis En En comprar bolsas de comida En comprar Yo que sé Comprar materiales En comprar No sé Que puede haber Ofertas de entrenadores Cualquier tipo de ofertas Todo lo que sea Gastar monedas Hasta 2400 Una vez habéis gastado Las 2400 Se os dará Entiendo que en el En el correo En el sobrecito Os llegará La llave azul La reclamáis Y automáticamente Ya podréis empezar A hacer todo esto Todos los actos Pero recordad Es fundamental Gastarse 2400 Monedas de oro Si no os las gastáis No podréis hacerlo Y antes de gastar Las 2400 Monedas de oro Aseguraros de tener A Sandy en grado 5 A Erika en grado 5 Y a Gator en grado 5 Porque si no Imagínate que no tienes A ninguno de estos personajes Te gastas las monedas Y no vas a poder hacer Ningún acto Ni ninguna misión Y en consecuencia Has perdido monedas Y no has podido Aprovechar el evento ¿Vale? Así que nada gente Por aquí os dejo Esta información Y nada Una vez más Disculpadme con Con toda la región De Kershaw Seguramente mañana lunes No saquen información Espero Y me puedo pasar por allí Y si Me pasaré por allí A las 4 5 de la tarde Hora española ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos pronto Hasta luego